Música Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video más del canal Soy José Luis Anticona Y como sabrán Ya estamos a pocas horas de recibir el nuevo año Que es el 2024 Y esperemos de que todos y cada uno de ustedes La pasen en compañía de sus seres queridos Algunos con amistades Y bueno pues Que todo sea de mucho bienestar Y de mucha prosperidad Asimismo quiero mandarles mis cordiales saludos Para todos los que me siguen en el canal Así también para todas mis amistades Que los he conocido en mi tiempo de colegio Academias, institutos Y también en especial para todos los compañeros de trabajo En las que he estado partícipe Y tanto en las empresas que he elaborado Y donde estoy elaborando actualmente Y bueno pues Esperemos de que todo sea De una manera positiva Ok Muchas gracias Y que pasen cada uno de ustedes Un feliz año Les habló José Luis Anticona Hasta un próximo video Nos vemos en el 2024 Chao Chau 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 ¡Suscríbete!